Llamarada Hola, ¿qué tal? Somos Llamarada, un estudio de animación que hace 2D, 3D, motion graphics y estamos interesados en el contenido original. Nos presento José Daniel, director de arte. Hilo, director de motion y 3D. Male, director de 2D y de contenidos. Melissa, que nos ayuda con el látigo en producción. Y César, que está de vacaciones, el maldito. En Llamarada hemos trabajado para marcas como Nesquik, Jack Daniels, Wood o Santillana. También para varios museos, como el Gran Museo del Mundo Maya. Pero lo que más nos interesa es nuestros contenidos personales. Tenemos 8 cortometrajes, como las tardes de Tintico, Santolo, Jardín de las Delicias, entre otros cortos. Nos gusta escribir, generar los personajes y lo que nos caracteriza es el humor y el trabajo de animación. En Llamarada estamos fuertemente influenciados por la cultura popular mexicana. Nos gusta el cómic, los grabados, las máscaras, las tradiciones y la música popular mexicana. También estamos fuertemente influenciados por las caricaturas de los 90. En este curso de Domestika veremos técnicas y aplicaciones para hacer nuestros propios GIFs. Haremos una animación en Photoshop que sacaremos en formato GIF. En nuestro caso haremos un morph entre los rostros de los personajes que tienen enfrente. Para empezar, van a conocernos mejor. Vamos a mostrarles nuestras influencias, lo que nos gusta y todo lo que nos ayuda para la inspiración en el trabajo. Veremos vida y obra de un GIF animado, características del formato. En la siguiente lección veremos lo que es un avatar. Trabajaremos algunos bocetos e ideas, un poco de diseño de personajes para posteriormente mostrarles algunos de los principios de la animación. En la siguiente lección vamos a abordar el trabajo en Photoshop. Vamos a empezar a animar con el programa y también veremos paso a paso los procesos que se necesitan para hacer una animación final. Para terminar, trabajaremos algunos detalles finales de nuestra animación. Montaremos la animación en un fondo y vamos a exportarlo y a compartirlo en redes sociales para hacer la envidia al vecindario. Para tomar este curso, lo único que necesitan es alguna habilidad con el dibujo y si le pican un poquito al Photoshop está increíble. Si no, vamos a ir paso por paso y haremos todos los procesos. Tranquilamente verán que es fácil. Los materiales que necesitan para este curso son lápiz y papel, plumas, plumones, pinceles, etc. Una pantalla digitalizadora y el programa Adobe Photoshop. Este curso va dirigido a cualquier persona que esté interesada en incursionar en el mundo de la animación. Recuerden que si está en el guión, se puede animar.